De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Alegres? Estén alegres, así nos decía ayer Pablo Y en otra parte dice, estén siempre alegres Se los repito, decía Brian Filivense Se los repito, sabe que nos cuesta Que somos cabecitas duras Por eso se los repito Pero con un apellido No dicen, estén alegres Nada más Estén alegres en el Señor Esa es la alegría que es En la que nos mantiene La alegría que nos llena de luz Porque somos hijos de la luz Y eso lo podemos lograr con esta palabra Que me va ayudando Me va fortaleciendo Me va haciendo más sabio Pero la sabiduría de Dios No la sabiduría del mundo Así que veamos hoy día Esto que estamos terminando ya La primera carta a los tesalonesenses Y con este subtítulo Que era, no es cierto Vivir como hijos de la luz Y el vivir como hijos de la luz Hoy día nos toca en el número 19 Y nos dice lo siguiente No apaguen la fuerza del Espíritu No menosprecien los dones proféticos Examínenlo todo Y quédense con lo bueno Apártense de todo tipo de mal Palabra del Señor Apártense de todo tipo de mal Examínenlo todo Quédense con lo bueno No apaguen la fuerza del Espíritu Santo Ya, los dones que te dan Hermano querido, dice No menosprecien los dones No, yo no sirvo No, yo soy tan mala ¿Cómo se va a fijar en mí el Señor? No, si yo no puedo nada Claro que no, pues Solo no podemos Pero con la fuerza del Espíritu Santo, sí Y si no lo hacemos, hermano Aquí nos dicen ¿No es cierto? Que examinemos Que nos quedemos con lo bueno Y que nos apartemos del mal Pero que no despreciemos Y no apaguemos esa fuerza del Espíritu Ese regalo que el Señor te da El Señor sabe tu edad Sabe tus dolores Sabe tu carencia Sabe todo Pero te lo da porque confía en ti Y lo único que quiere Es que tú y yo le digamos Sí, Señor Aquí estoy No sé No puedo Tú me conoces Pero si tú me lo estás mostrando Tú me lo estás pidiendo Vamos adelante Porque confío en ti Y eso es lo único que quiere el Señor Y te va a dar Porque ya te lo dio Ya tienes Él nunca te va a pedir algo que tú no puedas Él nunca va a permitir algo que tú no puedas soportar Nunca Eso es la confianza que tenemos que tener En el amor del Señor En el amor del Señor Y no defraudarlo No dejarlo ahí como que No, no No, el Señor se equivocó Yo no sirvo Sirves Con Él Claro que si tú eres orgulloso y soberbia Y no quieres nada Porque tú te lo puedes todo Claro que no puedes Claro que vas a fracasar Claro que te vas a equivocar ¿Ya? Y después le reclamo al Señor Mira como que pasó Que como es posible Y el Señor te dice Pero si yo te quise ayudar Y tú no quisiste ¿Ah? Así que digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame a no apagar Esa fuerza del Espíritu Santo Ayúdame a reproducir Todos esos dones que tú me das Ayúdame a ser humilde Y reconocer Que tú puedes ayudarme ¿Ya? Y principalmente Señor Ayúdame a discernir Entre lo bueno y lo malo En tu camino que es luz Y el camino Satanás Que es oscuridad Y dame esa fuerza que necesito Para apartarme de todo mal De todo lo que no es tu camino Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Al Adiós Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lembra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice, sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Sálvame